Tras la denuncia de vecinos de un grupo de personas haciendo escándalo dentro de un local comercial, agentes de seguridad ciudadana de Huancay intervinieron a cuatro adultos bebiendo cervezas, en los cuales una mujer tenía un corte en una de sus manos y sangraba. El hecho se registró a las 8 y 20 de la mañana del domingo dentro de un establecimiento comercial ubicado en mediaciones de los girones Ancash y Arica. Agentes al llegar al lugar indicado notaron manchas de sangre en el frontis del local, por lo que procedieron a intervenir a los involucrados que no contaban con su documento de identificación. Con apoyo efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes posteriormente. Se ingresó a este local encontrando en su interior abundante botella de cerveza a los demás implicados en el uso de mascarillas de protección. Asimismo se encontró una torta, pues las personas habían estado celebrando un cumpleaños, aún sabiendo que todo tipo de reuniones están prohibidas por ley. Siendo aproximadamente 8 y 20 de la mañana, alertados por una llamada a los contribuyentes, nos apersonamos a inmediaciones de Girón-Ica con Girón-Ancash, donde según los vecinos habría dentro de un domicilio sujetos libando licor, causando bullicio. Al llegar al lugar, fuera del frontis de este domicilio se logró visualizar manchas de sangre, al cual salieron dos féminas, una de ellas con la mano sangrando, mencionando que producto de una caída habría su feor corte. Las personas se encontraron en aparente estado de ebriedad, asimismo se pudo visualizar que en el interior se encontraran más personas aparentemente libando. Se solicitó el apoyo de efectivos policiales con quienes se les traslada a la comisaría de Huancayo. La mujer que tenía un sangrado profundo en una de sus manos manifestó a los agentes que la herida fue ocasionada cuando producto de su aparente estado de ebriedad cayó al piso cortándose con un pedazo de vidrio de una botella rota. Finalmente, los intervenidos fueron trasladados hacia la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes. ¡Gracias!